Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, primero de agosto. Cantares, capítulo 5. El amado. Cantares, capítulo 5. El amado. Amada. Yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz. Mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío. La humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa. ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos. Se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado, y tras su voz, se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me encontraron los sentinelas mientras rondaban la ciudad. Los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que estoy enferma de amor. El coro. Dinos, bella entre las bellas, ¿en qué aventaja tu amado a otros hombres? ¿En qué aventaja tu amado a otros hombres que nos haces tales ruegos? La amada. Mi amado es apuesto y trigueño, y entre diez mil hombres se le distingue. Su cabeza es oro puro, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo. Sus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos, bañadas en leche, montadas como joyas. Sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de aromáticas y herbas. Sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Sus brazos son barras de oro, montadas sobre topacios. Su cuerpo es pulido marfil, incrustado de zafiros. Sus piernas son pilares de mármol, que descansan sobre bases de oro puro. Su porte es como el del Líbano, esbelto como sus cedros. Su paladar es la dulzura misma. Él es todo un encanto. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Mujeres de Jerusalén. Cantares, capítulo 6 El coro ¿A dónde se ha ido tu amado, tú, bella entre las bellas? ¿Hacia dónde se ha encaminado? Iremos contigo a buscarlo. La amada Mi amado ha bajado a su jardín, a los lechos de bálsamo, para retosar en los jardines y recoger a sus cenas. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Quinto canto El amado Tú, amada mía, Eres bella como Tirsa Encantadora como Jerusalén Majestuosa como las estrellas del cielo Aparta de mí la mirada Que tus ojos me tienen fascinado Tus cabellos son como los rebaños de cabras Que retozan en Galaad Tus dientes son como rebaños de cabritas Recién salidas del baño Cada una de ellas tiene su pareja Ninguna de ellas marcha sola Tus mejillas tras el velo Parecen dos mitades de granadas Pueden ser sesenta las reinas Ochenta las concubinas E innumerables las vírgenes Pero una sola es mi palomita preciosa La hija consentida de su madre La favorita de quien le dio la vida Las mujeres la ven y la bendicen Las reinas y las concubinas la alaban El coro ¿Quién es ésta? Admirable como la aurora Es bella como la luna Radiante como el sol Majestuosa como las estrellas del cielo El amado Descendí al huerto de los nogales Para admirar los nuevos brotes en el valle Para admirar los retoños de las vides Y los granados en flor Sin darme cuenta Mi pasión me puso entre las carrozas reales de mi pueblo Los amigos Vuelve, Zulamita Vuelve Vuelvete a nosotros Queremos contemplarte Cantares Capítulo 7 El amado ¿Y por qué han de contemplar a la Zulamita? Como en las danzas de los campamentos Ah, princesa mía Cuán bellos son tus pies en las sandalias Las curvas de tus caderas Son como alhajas labradas de hábil artesano Tu ombligo es una copa redonda Rebosante de buen vino Tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas Tus pechos parecen dos cervatillos Dos crías mellizas de gacela Tu cuello parece torre de marfil Tus ojos son los manantiales de Esbón Junto a la entrada de Bat Rabin Tu nariz se asemeja a la torre del Líbano Que mira hacia Damasco Tu cabeza se yergue como la cumbre del Carmelo Hilos de púrpura son tus cabellos Con tus cerrizos Has cautivado al Rey Cuán bella eres, amor mío Cuán encantadora en tus delicias Tu talle se asemeja al talle de la palmera Y tus pechos a sus racimos Me dije Me treparé a la palmera De sus racimos me adueñaré Sean tus pechos como racimos de uvas Tu aliento cual fragancia de manzanas Y como el buen vino de tu boca La amada Corra el vino hacia mi amado Y le resbale por labios y dientes Yo soy de mi amado Y él me busca compasión Ven, amado mío Vayamos a los campos Pasemos la noche entre los azahares Vayamos temprano a los viñedos Para ver si han retoñado las vides Si sus pimpollos se han abierto Si ya florecen los granados Allí te brindaré mis caricias Las mandrágoras esparcen su fragancia Y hay a nuestras puertas Toda clase de exquisitos frutos Lo mismo nuevos que añejos Que he guardado para ti Amor mío Cantares Capítulo 8 Ah, si fueras mi propio hermano Criado a los pechos de mi madre Al encontrarte en la calle Podría besarte Y nadie me juzgaría mal Tomándote de la mano Te llevaría a la casa de mi madre Y me enseñarías el arte del amor Te daría a beber vino con especias Y el néctar de mis granadas Ojalá pudiera mi cabeza rebosar Sobre tu izquierda Ojalá su derecha me abrazara El amado Yo les ruego Mujeres de Jerusalén Que no desvelen Ni molesten a mi amada Hasta que ella quiera despertar Sexto canto El coro ¿Quién es esta que sube por el desierto Apoyada sobre el hombro de su amado? El amado Bajo el manzano te desperté Allí te concibió tu madre Y allí mismo te dio a luz La amada Grábame como un sello sobre tu corazón Llévame como una marca sobre tu brazo Fuerte es el amor como la muerte Y tenaz la pasión como el sepulcro Como llama divina Es el fuego ardiente del amor Ni las muchas aguas pueden apagarlo Ni los ríos pueden extinguirlo Si alguien ofreciera todas sus riquezas A cambio del amor Solo conseguiría el desprecio El coro Tan pequeña es nuestra hermana Que no le han crecido los pechos ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla Construiríamos sobre ella almenas de plata Si acaso fuera una puerta La recubriríamos con paneles de cedro La amada Una muralla soy yo Y mis pechos Sus dos torres Por eso a los ojos de mi amado Soy como quien ha hallado la paz Salomón tenía una viña en Baal Jamón Que dejó al cuidado de aparceros Cada uno entregaba por sus frutos Mil monedas de plata Quédate Salomón con las mil monedas Y ustedes aparceros con doscientas Pero mi viña solo a mí me pertenece El amado Tú que reinas en los jardines Pendientes de tu voz Están nuestros amigos Déjanos escucharla La amada Apresúrate amado mío Corre como venado Como cervato Sobre los montes de bálsamo cubiertos